Vamos a cocinar alcochofas en conserva de dos formas, una en un plato caliente y otra en un plato frío, tipo ensalada. Vamos a cocinar las acachofas calientes, las sacamos del frasco y las dejamos escurrir en un escurridor para que pierdan o para que arrojen la mayor parte del agua que llevan dentro las acachofas. Ponemos aceite en la satén, una cazuela, ponemos aceite y ponemos los ajos muy picaditos a sofreír. Cuando se ponen dorados, añadimos el jamón y poquito después, una cucharadita pequeña de harina, la freímos, la cocinamos un poquito en el aceite y después de cocerla, como un minuto más o menos, añadimos agua para hacer salsa. Como el jamón ya aporta sazón, tenemos que tener cuidado de no poner mucha sal. Esperemos al final para probar antes de echar una cantidad que nos arruine la salsa. Una vez que tenemos la salsa ya ligada, ponemos las acachofas bien escurridas. Las cocinamos tres o cuatro minutos, lo suficiente para que se calienten, ya que están cocinadas, y las integramos con la salsa. Por otro lado, y para hacer la vinagreta, lo primero que suelo hacer yo habitualmente es picar la cebolla muy, muy, muy picadito, todo muy picadito porque eso luego casi no se tiene que ver, se verá, pero no se tiene que distinguir mucho. Después de picar la cebolla fresca, vamos a hacer lo mismo con la zanahoria, igualmente muy picadito. El pimiento verde de freír, exactamente igual, muy picadito. Y el huevo cocido, si quieres, lo puedes rallar para que se distribuya mejor. Añadimos el vinagre que nos parezca conveniente, ponemos la tapa al frasco y lo agitamos violentamente para formar la emulsión con el aceite de vinagre y los ingredientes que le hemos puesto. Una vez que tengamos esa emulsión lista, la vertemos sobre las alcachofas que las habremos puesto en una fuente y ya tenemos nuestra ensalada de alcachofas lista para comer.